bueno mi querido vitor estamos en un nuevo vídeo de aventuras sb aquí esperando de verdad que se encuentren muy bien todos los que nos van a ver y los que no pues también ahí se encuentran muy bien verdad así que aquí estamos compañeros este vamos estamos comiendo sandía gracias a mincho gracias a mincho que nos invitó una rica y deliciosa de una de más bicho porque no nos agarro bien ahí el resplandor me molesta mincho tiene que ir más para allá así que sean bienvenidos pues allí esperando que se encuentren muy bien toditos los que los que están ahí con nosotros verdad este el motivo de este vídeo es para decirles de que se acabó las vacaciones de agosto porque hoy estamos este a 7 de agosto y en las vacaciones acaban el 6 no hoy es cuánto 25 25 de octubre ya casi cumpleaños la maría la maría cumpleaños el 31 de octubre y pues el regalo de parte de nosotros va a ser un escobo maría así es pues bienvenido a un nuevo vídeo más pues aquí estamos pues este con todos los poderes pues aquí el grupo pues comiendo un pedacito de sandía que la cátedra nos regaló por gracias muchas gracias es que a mí no me da el corazón no se puede dar el de atrás y le puede dar muchas cosas y a la lancho también gracias a dios por la nueva serie que estamos todos los compañeros vamos a ver qué nos inventamos que hacemos por ahí porque nosotros como somos albro de liba lo que primero que hacer es que se arrepienta a la gente es de echaros el refugio y una rica sandía pero como era eso que nosotros dieron un pedazo y el que repartió esto colombia y el que me lo había comido este es el primero ah vaya si se metes los hondillos y se te comas los hondillos más que la por usted de londo también ah para comer los hondillos ah me va el chiquito vaya así es muy linda gente darle la bienvenida a todos ustedes que van a estar teniendo este video esperando que les guste los estoy dedicando a compartir este día por eso no y esta es una fita aquí nos encontramos ya vamos a hacer la serie comiendo sandía ya vi el rey con máscara porque es lista la máscara lincho bueno amigos suscriptores sean muy bienvenidos vamos a iniciar una serie más aquí estamos en Apaneca espero que les guste el ambiente donde nosotros nos encontramos puro Apaneca municipio de Apaneca departamento de Gochapán así es aquí estamos de una rica y deliciosa sandía color roja de adentro y de afuera vas al aire o vas a llorar así es de que presentes todos por la patria presentes bienvenida a ser todas decirle que estamos en la casa que ha comprado la norma este gracias a dios ella ya le hizo realidad su sueño ya compró la casa es que no es mía tampoco es que no es mía tampoco dice que estamos donde la chat bien vive o no eso iba a decir yo que no van a decir que es mi casa porque no es mía esta es la casa donde yo estoy viviendo porque yo me encontraba tirada en un puente pues y gracias a dios estas personas me recogieron me dijeron renquita vamonos para la casa entonces entonces no hay que hacer buena gente a micho le hace daño las sandías pero los rojos igual los verdes denle la casa es que ya te dijeron que no coman mucha carne es que ya te dijeron que no coman mucha carne vaya pero te da daño ya porque vas a andar por ahí decirle de que los hipotes porque me enseñan mucho chiste a mi ajá decirle de que que los hipotes han venido a visitarme por motivos de que yo no he salido si han fijado no he salido en la serie no sé si ya habían visto o que no había salido yo creo que ni han preguntado pero como a mi que me importa yo les voy a decir y este no decirle que yo estaba un poquito mal de salud el maflor andaba desesperado si no y por eso no voy a salir ahorita en cámaras también no les voy a grabar porque tengo los ojos al hundido de tanto ir al baño con una fuerte diarrea porque si porque si pues esta bien pachita usted no lo pago hoy que le hagamos bien el trabajo a mi te amaneces vos como amaneces si en la mañana si me amaneces bien pachita la pancita allí con la mía pero desnudo no decirle que yo no salí en las series anteriores creo que en dos series no salí van mi miércoles y viernes no he salido este en dos series porque está estoy mal de salud este 10 a lo que máscara del défil este entonces pues ya los bichos vinieron aquí para hacer la serie porque decirle que la tengo montuda la tengo la tengo peluda así que este esta pastura esta pastura de abajo sensible oye me van a ver sensible bueno y no te iba a fumigar este babo no por eso le dije la chela pues manda a los bichos que me dan trabajo porque este el solo no viene y como también la maria le ha dicho que debe estar viniendo aquí pero yo le dije maria estoy enfermo ahorita no puedo hacer nada le dije yo y ni con ser así lo dejo venir la desconfianza que tiene que venir a la gente el papá es que no quería venir a la calle ah yo quiero decir que estas enfermas la agarra la desconfianza que como vos estas enfermas también no lo pasa es que cuando estás enferma también a la maria no le vas a pedirle y que el no va a cruzar de este por ahí arriba te no lo huele pues maria no no escucho yo para andar de mañana no la maria no la ha dejado venir yo todavía le dije maria le dije yo estoy enferma no puedo hacer nada le dije pero una buena experiencia lo dije cuando llega y el vecino empieza ajá Los vecinos respetan, no comen. Bueno, te quiero. ¿Qué huele a la vecina que vivía abajo? Maparle que más que la vaya a volar a la vecina, porque yo sí le creo. Había un vecino por ahí que le mandaba sopita. Ese vecino sí los quiere, mira vieja, esta sopita, el pollo lo manda. Los mismos de ellos eran, mandaba sopita. Ah, qué malvado. Y él decía que los quería. Los querían. No, este, los hipotes han venido a chapearme el terreno, porque ustedes ya van a ver cómo está el montudo. Ese terreno es de viuda, gente. Necesito un hombre en mi vida porque me lo chapelle. Pero nadie quiere, ajá, porque me lo mantenga limpio. No, no me tiene que abrir los archídeos. Así que aquí andan los hipotes. Se abren así. Qué peleadera que tiene. Mamá, el doctor has traído la bomba. Sí me quedo libre. ¿Por qué no lo abrió? No, pero este, este máscara, este, este máscara tiene que ver bien. No, vamos a llegar los huevos. Si fuera, si fuera por bomba, yo consigo bomba aquí. ¿En qué sentido tengo yo? Solo es cero. Ahí tiene a la vecina que borrar. Sí. Y en que así viene, todavía da más. No, pero si ustedes fuera así, me quedan. No, este, aquí tiene que venir máscara, de todos modos, a pegarme la fumigada, porque ese monte ya va a estar así otra vez, sin mentirte. Tiene un mes que lo chapeamos. Yo le dije a Máscara que regáramos, y él no quiso venir. ¿Primero fue chapeado? Ya, bueno, ¿necesitas café o por qué lo puedes volver a fumigar? No sé. Pero mire, es que... Es que mire, ve. No, pero es que mire, de todos modos, Máscara me tiene que venir a fumigar, porque yo a Máscara tengo como un mes de estarle diciendo que venga, pero Máscara ya no tiene necesidad de pisto. Porque no viene. Yo lo que estoy esperando es de que esos boladitos lleguen a la pala, ya ve. Porque ya mire, para Navidad solo le ponen así alrededor, ya tiene ahí todos los adornos, ya ve. A hablar polis. Si. A hablar polis. A hablar polis. Espere, va a hablar la esposa. A hablar polis. ¿No le gusta el tiempo? No le dije polis. ¿Está enferma? ¿Usted como no tiene el tiempo que yo tengo? Es que de veras que uno de uno, si no tiene una cosa que hacer, tiene otra y entonces... No, no tiene mala mujer. Es que la norma es una mujer ocupada. Vamos a hablar la verdad. Ellos van a trabajar y se acuestan en un sillón, y luego te va a ir dando vueltas. Es más que la misma mujer la está pelando. Pero porque uno no se amarga la vida, pues llega a trabajar, vale. Tiene que estar dando su... Tampoco va a llegar y... Este... ¿Vas a llegar a comer esta vez? ¿De verdad? Sí. No. No, el detalle es lo que quiere... Lo que quiere dar a entender la María. Lo que quiere dar a entender la María, es que porque si ella también llega a trabajar, no descansa, sino que la pone todavía a hacer cena. ¿Por qué no le puede tirar a ella? Ajá. Eso es lo que ella está mal. Ajá. Porque si no después está bravo alguien por ahí, que no hay cena. Es lo que digo yo, de que uno... Bueno, es mi opinión, va. Que la mujer no hay rato que descanse, más que solo para comer a veces. Sí, pues sí. Ajá. Ajá. Oiga, Norma. ¿Cuándo hablamos? ¿Qué huele a chorizo quemado? Chulo, chorizo quemado, es trapo quemado, vieja. Trapo quemado. No, es que aquí la vecina está aprendiendo a cocinar. Se le quemó la carne, vecina. No, gente, sí que este... Ahí estamos hablando un poquito más cerca de la Norma y Mácaras. No, la verdad es que las mujeres tienen quizás un poquito más de trabajo, porque se los voy a resumir así en poquitas palabras. Que el trabajo del hombre es un poquito más pesado que el de la mujer. Sí, vale. Sí. El hombre se levanta... La mujer se levanta antes que el hombre. El hombre tiene barrio para... No, 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 espere, espere. La mujer se levanta antes que el hombre, porque la mujer se tiene que levantar a hacer el desayuno, para cuando el hombre se levanta ya está el desayuno hecho. Desde ahí vamos a comenzar. De ahí de que el hombre se va a trabajar. Vaya, se fue. Viene a las once. La mujer en todo eso la botraste. Barrió, trapeó. Ajá. Mandó al niño a la escuela y todo. Va, el hombre llega a las once y ya tiene que estar el almuerzo para que el hombre almuerce. Sí. Va, el hombre solo llegó a sentarse a la mesa y a comer. Bien. Comió y ya. La mujer todavía tiene que... Después de comer la balustraste. Ah, vale. En la tarde así como estos bichos se van a trabajar al canal. Vaya. Y cuando llegan de trabajar, de grabar, tiene que llegar la María a hacer cena y máscara a sentarse. O sea, claramente la mujer tiene más trabajo. Sí, sí, sí. Y más noche también. Y más noche tiene que darle pupusita. Tengo que ir a enseñarle a leer el niño. Ah, pero ella es que sea... Y tiene que enseñarle a leer el niño porque como... No, no te enseña a leer la máscara. Y más noche la enseñan más. Te enseña a máscara, leerla. Y ese mulado aunque esté cansada pero como le gusta. Y esta le anda rogando. No, y ahí es trabajo los dos ya por igual. Tanto un rato usted arriba y otro rato él. No, claramente la mujer es un poquito más movida. El trabajo porque... Ah, comer es lo único. Porque después de comer el hombre se quedó descansando. Y... Y la mujer tiene que lavar los trastes. Así que de estar hablando que los hombres han sufrido. Ya sufrimos cuando no están nada sufriendo. Pero así como la norma de que ella tiene un comedor, le toca más difícil todavía. Y a ella le toca más difícil porque no descansa. Yo he visto... No, vamos a hablar claro y pelado. Yo he visto a la norma que ella no se detiene ahí donde vive. Ella apoya un afatillo haciendo oficio. ¿Verdad? Oigan, no vamos con las espejas de estos bichos. Yo nada estaba diciendo estos bichos como los sacan aún. No, la verdad es que... No, la verdad es que... No. Mira, es que... El mojo le gustó a la izquierda. Ese, Alberto. También, este animal es más duro que la cocina también. Ese es que trae la mamá de ella. Por eso la aventaron. Ah, pero yo voy a grabar con otra escola. No, porque vamos a aclarar ahí el punto. Yo todavía le dije al patrón, yo no puedo hacer nada porque yo tengo reposo. Y me dijo él, ahí le voy a mandar los bichos. Sí, pero vamos a dejar todos los limpiados los hoyos nomás. No, pero es que es lo que les gusta, limpiar los hoyos. Allá dice que dejó la silla ayer. ¿Por qué no hacemos una serie? Pues que vos dejó esta punta y yo de allá. Como lo pusieron en la espacilla. Y esta que está en la espacilla. Vaya, hasta ahorita se les ocurrió algo bueno, fíjese. Ponemos una mamá para la silla. Me dijo, no te trajes de la silla. No sé qué vas a traerle la silla. ¿De veras? ¿Cuál es silla? ¿Me vas a regalar una silla de ese mismo? Mira cómo estaba lleno de agua. La silla que hicimos. Estaba rica. Quizás de lo que me puse a hacer yo aquel día. Sí. En la silla. Voy a raspar. Ah, es de esto, ¿eh? Aquí está el lado. Este máscara con amarilla y la norma. Era una mala silla. Qué bonita. Ah. Mira qué raspadita. Ah, como fácil. No, si cuesta. Miren yo el pedo así. Yo no le iba a raspar mejor. Si no andábamos en la mamá. Yo raspe. Chiquita. Otro cuchillo así. Miren los dedos hasta acá. Yo raspe dos. Sí. Hijo los dos. Hijo los dos. Hijo los dos. Aquí miren me está teniendo aquí también, ¿verdad? No, es que para eso tendrían que haber llevado como uno, uno, un huiste bien hechito o unas navajitas pequeñitas. Ajá, o una navajitas. Ajá. Una navajitas, sí. No, un huiste bien hechito, sí. Con filito, cabal, bien hechito, sí. Con un huiste rapado, los troncos y cabal quedan bien, sí. Ajá. Ah, sí, un tronco. Yo sí, un tronco. Avisa, avisa, avisa. Rin, rin. Jajaja. Se me vino algo, me van a afundar. Full of the guy? Me van a afundar. Me lo van a poner y va a... Me van a afundar después. ¿No lo pienso corvo? Ah? Corbids. Yo corvo aquí no tengo Mácaras, pero hablando de la puerta Es el color de puerta, a mí sí me gusta Sí, está bonita Y no le gusta a usted, pues, María No, hombre, es que estaba bien pálida No le habían echado la otra A mí me gusta El color, yo como no he ido Yo como no he ido, no Pero ni fotos Los han mandado al grupo para ver cómo están No, como cuando ya uno ya no lo quieren Uy, calmate vos Así que ya regresamos